Me encuentro en el sur de la ciudad, este que vemos es el colector que ha construido la empresa Proyecta en lo que era el arroyo Chichac, que deriva unos metros hacia atrás de esta imagen en el río Atoyac, casi en el arranque del lago de Balsequillo. Aquí se han sembrado durante años unas vegas de este río Chichac por parte de campesinos y campesinas desde hace más de 100 años, se dice fácil. Gracias. Señor Manuel Varela, muy buenos días, ya casi tardes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Explíqueme usted este enorme tajo que ha hecho esta empresa Proyecta, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mire, la verdad, nuestra inconformidad de aquí entre todos los compañeros es esa, de que no hubo ni siquiera ningún acercamiento con la empresa, ellos no tenían ningún permiso por parte del ayuntamiento ni por parte de la Comisión Nacional del Agua. Habíamos llegado a un acuerdo como intermediario Comisión Nacional del Agua, que teníamos que arreglarlos aquí, no se llegó. Mientras ellos no tenían ningún permiso, nos las daban vueltas y vueltas, que vengan tales horas, que vengan tales días. Después de que tuvieron, esto estamos hablando a principios de marzo. Y estamos hablando de alrededor de 12 hectáreas y 27 personas afectadas. 27 personas afectadas, es eso. O sea, en sí, de toda la afectación, desde el cauce del río Atoyac hasta con lindancia con ejidos de Malacatepec, son 12 hectáreas, 12 hectáreas. Pero la afectación fueron como 5 hectáreas. Que es lo que está pegado y lo que se llevó todo ese tajo. De lo que se llevó el atajo. Entonces, ¿ustedes buscaron un acuerdo con la empresa? Claro, claro. Después de que ellos habían tomado por sus decisiones de ellos, porque no tenían, le vuelvo a repetir, no tenían permiso ni de parte del ayuntamiento, ni parte de la Comisión Nacional del Agua. Nos quisieron enseñar un papel, pues que no sé ni qué era, ese tal ingeniero Garduño, o licenciado, no sé qué sea. Nos quiso ver la cara al mostrarnos un papel que ni siquiera de verdad existía. Nos quiso ver, como saben, muy bien que somos campesinos, pues que no sabíamos leer o qué no. Total, nos llegó a eso. Fuimos a Comisión Nacional del Agua y por medio de ello, pues como intermediario nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo. Sabemos muy bien, pues nuestros abuelos nos lo dijeron, que esto es de... Zonas de inundación. Zonas de inundación, zonas federales. Ha habido temporales buenos que cuando no sube el agua es cuando se cosecha. Cuando sube el agua, pues nos los tira todo lo que es nuestras cosechas, si se han sembrado. El problema y la inconformidad de nosotros es eso, de que la empresa no se hace ya responsable de los demás, porque nada más hubo tres personas que se acercaron a ellos y según lo se administró, que esas tres personas ya ni siquiera se acercan. Ahora, la Comisión Nacional del Agua, a sus familiares, a ustedes, a sus abuelos, a ustedes mismos, les ha dado permisos para el uso agrícola de estas tierras. Eso es así, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Esas son las concesiones que se llaman, son de años. O sea, son de años. O sea, es eso. Mi abuelo nos los dejó repartidos por partes. Mi abuelo, pues, el papel que tengo, no sé si sirva de algo mostrarlo. Pues, desde el año de 1960. A ver, muéstrame usted las fotografías que tiene usted ahí en la mano. No, tengo unas fotografías aquí, mire, que antes de marzo, este era el riachuelo llamado el Chichac. Este es el riachuelo que se pasaba, pues, nada más... A ver, volteé usted para ver esta última, que está... Ya, correcto. ¿Y cómo quedó? Mire, hoy, 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 cómo quedó, mire. Hoy es esto, mire, esta es la viada, mire, esto es... El mismo lugar que estaba fotografiado ahí, es lo que vemos ahora. Hoy actual, después del 12 de marzo. Y es este enorme tajo que aquí vemos, y que, pues, documenta claramente que esta empresa, pues, procedió con maquinaria para hacer un enorme tajo y a saber qué es lo que va a hacer. Me dicen que a lo mejor está construyendo una planta de tratamiento ahí. En concreto, finalmente, ¿ustedes qué es lo que piden ahora, señor Manuel? Llegar a un arreglo, como llegaron las personas que se acercaron a ellos y que les dio... Nosotros, de esos 27, pues, ya nos quedaríamos 24, que esos estaríamos peleando. El problema está en eso, de que la empresa, mientras no tenía el permiso, no las daba vueltas. Lo vuelvo a repetir. Hoy que ya, según tiene el permiso, desde el 6 de abril, y esto lo teníamos peleando desde antes, a principios de marzo. ¿Ya no les quiere pagar nada? Ya no, después nos dijo que ya no, que ya se había arreglado. Por ahí tiene usted el permiso, ¿verdad? ¿Me lo puede usted mostrar? Claro, claro. Mira, este es el permiso que basta de... Para darnos una idea de la antigüedad de esta... Es un permiso, ahí tiene los sellos. Y atrás, se reconoce claramente que es en Santa Clara o Coyucan. Y aquí atrás viene... Firmado, sellado. El sello, la firma y la fecha. 24 de noviembre de 1961. ¿De qué familia es esta? Varela. ¿Es la familia Varela? ¿Son sus familiares de usted? Sí, mi abuelo. El señor Reinaldo Varela. Aquí hay otro recibo oficial de pago. Lo estamos viendo acá. Bueno, en fin. Lo veremos con todo cuidado en el reportaje que voy a hacer. Pues esa es la solicitud que hacen estos señores al gobierno. Y por supuesto a esta empresa, ¿no? Al gobierno para que dé su cara, respalde a los campesinos a los que ha avalado durante décadas, ¿no? Y lleguen a un acuerdo. Y luego nos expliquen qué es lo que están haciendo en este enorme tajo. Porque este tajo va a traer todas las aguas de Lomas de Angelópolis. Bueno, están con nosotros un grupo de mujeres. Todas ellas han sembrado estas tierras, ¿verdad, señora? Sí, hemos sembrado. Cuénteme usted un poco. Yo sembré calabazos como cinco años. Iba yo a vender. Venía yo a regar, venía yo a cortar, venía yo a deshiervar. ¿Regaban con la misma agua del arroyo? No, venía del canal. ¿De aquel lado tomaban agua? Sí. ¿Y usted, señora, qué sembraba? Nosotros siempre sembrábamos maíz. ¿Puro maicito? Puro maíz. ¿Sin calabazas, sin frijolitos? Sí, bueno, de esos sí, pero allí en la milpa. ¿En la milpa? ¿Desde niña? Desde que ya era yo más o menos soltera. Por eso, pues, ¿se acuerda usted de esto? Sí, pues, yo me crié con mis papás. ¿Sus papás ya sembraban acá? Sí, sembraban. Caray, pues, territorio campesino. Y nos da una idea de, pues, lo que está ocurriendo en la ciudad, que devora poco a poco a los pueblos, al campo, para hacer unas obras espeluznantes. Ahí tenemos a la vista esa máquina, terminando el bordo. En fin, digo que Proyecta es un grupo de poder de facto, que hace lo que quiere, pues sí. Y las autoridades se lo han permitido en los últimos 18 años. Ni más ni menos. Terminamos.